Bueno, me quisieron robar el celular. Se acabaron las historias en la calle. Ay, Dios. Qué bárbaro. Mirá cómo se me está poniendo la napia. Entre que tengo napia grande, o sea, hoy me recibo de Peretti. Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, 73 años, bajándose del bondi. Tani, estoy llegando en la parada, que la empujen, que la tiren contra un colectivo, que hoy hubiese estado con la nena, y yo contestando un mensaje, porque lo que primero me salió a decir es que estaba grabando una historia, pero en realidad estaba mandándole un mensaje al productor del teatro. O sea, no se puede creer. Salir con el culo en la mano a la calle. Salí a comprarme dos míseras empanadas. Un chico que estaba laburando en estos camiones que te traen el agua y la soda, salió corriendo cuando escuchó mis gritos. O sea, ni me miró, salió corriendo al motoguero. Bueno, por supuesto no lo pudo alcanzar. Yo cuando me quedé sin laburo me puse a hacer espejos artesanales. Me puse a bañar perros y demás. Algunos salen a chorear. Y no es culpa de ellos, es cuestión de educación. Ay, menos mal que viniste, Juani, a hacerme el aguante. Tengo tanto miedo, estamos yendo a buscar a Isa al colegio. Me tiembla la mano, me tiembla la mano. Escúchame, ¿me podés cambiar las sábanas de casa y comprarme unas botitas que había ahí en oferta? Pues me tiembla la mano. Chicas, ¿vieron que me quisieron robar? A vos también, ¿no? Sí, a mí me pasó hace poco. Tremendo. Escúchame. Anita, ¿querés venir a casa a hacerme un guisito de lentejas que me tiemblan las manos? No. ¿Vos, Nati, te copás? No. Hola.